La informalidad podría estar ganando terreno y los colectiveros podrían inundar aún más las calles. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido dejar sin efecto las funciones de María Jara como presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporto Urbano para Lima y Callao. Esta medida se produjo el último 13 de mayo, luego de que el Ejecutivo modificara el reglamento de la institución, introduciendo causales de vacancia o remoción de los miembros del Consejo Directivo. Como resultado de este dictamen, se ha designado a José y la Reategui para ocupar el cargo, generando gran expectativa sobre los cambios que su gestión podría traer. Pero la lista de cambios de la ATU no se detiene ahí. Según lo establecido en la Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 82-2023-ATU-PE emitida el 14 de mayo del presente año, también se ha dado por concluida la designación de Maribel Vidal Matos como directora de Infraestructura, anunciando el ingreso de César Manuel Jiménez Espinosa. Jara ha anunciado su intención de tomar acciones legales para impugnar la decisión del gobierno de removerla de su cargo. Además, ha mencionado la posible relación de su destitución con la legalización de los autos colectivos, insinuando que esta medida habría sido un factor determinante para su salida. La legalización de este tipo de transporte podría representar un gran riesgo para los corredores complementarios, ya que al aumentar la proliferación de este servicio, múltiples usuarios serían partícipes de su uso, puesto que no tiene un paradero establecido, es decir, pueden ser tomados en cualquier parte de las avenidas. En esta línea, la ahora exrepresentante de la ATU solicitó la continuidad de las adendas de los corredores complementarios, velar por el sistema integrado, entre otros, o miras a una reforma en el transporte. La incertidumbre de los transportistas formales y el público es palpable, pues esperan una pronta mejora y mayor seguridad en el servicio. Gracias. 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 Gracias.